Sino sencilla y de algo aboblida tal vez Las gromas que sé me salen seguro al revés Pero hay un talento en mi singular Y es que la gente me escucha al cantar Y me hace bien Orgullosa lo puedo anunciar Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que tras mí te llevo suerte Quiero dar las gracias por lo que me haces sentir Tengo a admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!